Una mujer a la que le gustan mucho los animales, que les tiene mucho cariño a sus perros, a sus mascotas, cuídate de ella, porque saben lo que es el amor real, el amor incondicional que una mascota puede arreglar. Hablan con ellos, los escuchan como si de verdad entendieran y respondieran, porque tienen esa conexión emocional entre ellos. Algunas personas no lo entienden, creen que es absurdo creer más a un animal que a una persona, pero lo que todos no entienden es que muchas veces esa mascota, ese animal, fue el único ser que le quitó la tristeza cuando nadie más estaba. Fueron alegres y leales, y es que muchas veces el rorroneo de un gato o la alegría de un perro pueden llegar a tranquilizar y atraer paz a cualquier persona. A una mujer con estos valores, consérvala en tu vida, jamás le falles, porque ese amor a los animales es la señal más clara de que conociste a una mujer que es excepcional, una mujer que jamás te va a fallar, una mujer que puede amar hasta el ser más irracional de la tierra, porque puede ver más allá de su caparazón, más allá de la piel, ve al corazón e identifica las emociones verdaderas. Una mujer así vale oro. Una mujer con esa clase de amor en su corazón es alguien especial. No solo tiene empatía por los animales, sino por todos los seres vivos. Es una mujer que es capaz de ver más allá de lo superficial, que no se quede en las apariencias, ella ve el corazón, la esencia de las cosas. Y es precisamente por eso que una mujer así no te va a fallar nunca. Si es capaz de entregarse de esa forma a un ser que no habla, que no puede explicarle lo que siente, imagina el tipo de amor que puede darte a ti. Esta es una mujer que valora lo que realmente importa, que sabe lo que significa la lealtad, que entiende el poder del amor incondicional, porque lo ha experimentado con sus mascotas. Y si tiene esos valores tan arraigados y puede amar con tanta pureza a un animal, no tengas dudas de que ese amor también lo puede trasladar a las personas a las que son importantes en su vida. Cuando una mujer así decide amarte, te va a entregar todo su corazón porque no conoce otra manera de amar. Es leal, es entregada y lo que es más importante es auténtica. Una mujer como ella vale oro. Si tienes la suerte de que llegue a tu vida, cuídala. De verdad valora cada cosa buena que hace por ti, cada pequeño detalle. No es fácil de encontrar a una mujer así. Alguien que esté pendiente de ti, que se preocupe por cómo te sientes. Que siempre quiera aconsejarte que busque lo mejor de ti. No todas son así. Así que si tienes una mujer que te cuida, que está ahí presente en todo momento, tienes que estar feliz y tienes que estar agradecido. A veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos al tener a alguien así a nuestro lado. Pensamos que lo que hace es normal o que es su deber, pero no es así. Cuando una mujer te cuida de verdad, te demuestra con hechos lo mucho que le importas, vale más que cualquier cosa. Ella no está contigo por lo que tienes, por dinero, por lo que le puedes dar materialmente. Ella está ahí porque realmente le importan los sentimientos, los detalles, el amor. Eso es lo que busca, una relación de amor verdadero, de conexión real. Por eso si tienes la suerte de conocer a una mujer que ama así a los animales, que los cuida, que los protege, no la dejes ir, valórala. Es una mujer rara de encontrar. No es como un toparse con alguien que puede ver más allá de la superficie, que puede ver el valor en algo que muchos pasan por alto. Ella no se fija en lo externo. Ella se conecta con lo interno, con lo que realmente importa. Una mujer que se entrega con tanto amor a sus mascotas, también va a ser capaz de entregarse con todo su ser a una relación. Es una mujer que sabe amar de una manera que es incondicional, que no espera nada a cambio, que da porque así lo siente, porque es parte de su naturaleza y es precisamente esa capacidad de amar lo que la hace tan especial, lo que la hace tan única. Así que si tienes una mujer en tu vida que trata a sus mascotas con amor, que se preocupa por ellas, que las cuida como si fueran parte de su familia, considerate afortunado. Eso significa que tienes a tu lado a alguien que tiene un corazón lleno de amor, lleno de bondad, lleno de empatía. Y una mujer así, créeme, no se encuentra todos los días.